El coronel Javier Méndez, jefe de la Divincri de Trujillo, dio detalles sobre el presunto feminicidio ocurrido en la provincia de Sánchez Carrión, en el distrito de Sarín. La Policía Nacional detuvo al presunto autor, identificado como Faustino Honorio Cruz, de 54 años, expareja de la víctima, y a dos de sus hijos, uno de 20 y otro de 18 años. La policía ha ido inmediatamente al guarda de los hechos, a efectuador de diligencia, ha procedido a la detención de los hijos y la pareja del asesinato. Ha habido una negativa de por medio, pero en base al interrogatorio, a los elementos de convicción que ha sido confrontado con esta persona, los hijos asistieron de que el padre había asesinado a esta persona. Y es un asesinato totalmente cruel, porque le ha aplicado dos golpes con hacha y después lo ha apuñalado. Y esto ha sido en la vía pública. Y acá hay un agravante. El agravante ha sido presenciado por un hijo, por el hijo menor, que tiene 12 años. De acuerdo a las normas penales, es un agravante. La pena sube, es hasta los 35 años. Entonces, la acción de la policía también ha sido inmediata. Entonces, estamos respondiendo nosotros con capacidad de respuesta inmediata para nosotros resolver estos casos, ¿no? Entonces, se está ya viendo una situación de mucha más prontitud, de mucha más repuesta oportuna para que nosotros podamos resolver los casos. Un horrendo crimen que conmocionó a los familiares y vecinos de Santana Mauricio Beriau, mujer asesinada con arma blanca en el rostro y cráneo. Los hijos de esta pareja fueron intervenidos por el delito de encubrimiento real.